Sean bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas, muchísimas gracias a los que nos van a acompañar, nos van a sintonizar en este, en esta transmisión de nuevo video, como siempre, agradeciéndole a Dios por permitirnos estar un día más de vida con cada uno de ustedes y bueno, echándole ganas nuevamente, estando informando a cada uno de ustedes. Pues resulta que Estados Unidos va de mal en peor, porque bueno, lo único que les interesa es vender armamento, vender drogas y vender todo lo tipo que les deje lana. No se preocupan absolutamente por sus ciudadanos, no se preocupan por los chavos de hoy en día, que bueno, todos quieren que sean delincuentes, excepto los de la élite de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos lleva a mencionar o a decir esto? Pues nada más que en la, nada menos que en la liga, pues obviamente de la NBA, resulta que bueno, ya tienen libertad para obviamente ingerir o fumar la dicha marihuana como conocida cannabis, ¿no? Que es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo o lo preparan con lo que ustedes quieran, lo hacen como ustedes quieran, más sin embargo, pues esto sigue siendo pues obviamente para personas débiles que obviamente tienen este temor, tienen este miedo de que sean tal vez rechazados por sus seres creídos, de que sean rechazados por la ciudadanía o la sociedad. Y pues se refugian en este, en esta droga, dicen, bueno, no es tanto como droga, sino que dicen que olvidan todo y bueno, se echan sus, sus, este, sus siestas de, de, de olvido, resetean su cerebro. Más sin embargo, para mí, el que consume este es un débil, es un tonto porque obviamente no tiene el valor, las agallas para obviamente salir, salir, salir por mérito de él, sino que necesita una droga para ser superior o ser mejor, ¿no? Vamos a ver rápidamente qué es lo que nos está comentando por acá, esta página donde dice, pues obviamente, qué es lo que nos está, o qué es lo que nos están dando a entender, o qué es lo que nos están dando a saber esta situación de por qué llegaron hasta este extremo, nada más y nada menos que de autorizar que consuman el cannabis o lo que es conocido, la marihuana. Dice, la NBA permitirá que los jugadores consuman marihuana, ya no habrá sanciones como lo hacían anteriormente. En la temporada del 2020, se detuvieron los exámenes antidoping, por lo que el consumo de marihuana en los vestidores se hizo más presente. Dice, la nota por acá, la liga del baloncesto más importante del mundo llega a un acuerdo histórico con sus jugadores, de acuerdo con Shams Charania, la NBA permitirá el consumo de marihuana y eliminó el programa de antidoping. Dice, a partir de la próxima temporada, las superestrellas del deporte ráfaga podrán hacer uso de la marihuana sin temor a ser sancionados. Situación que anteriormente se castiga con cinco partidos a los que encontraban consumiendo este tipo de marihuana o cannabis, como lo conocen. ¿Qué es lo que dice? Los jugadores de la NBA ya no tendrán prohibido el consumo de marihuana en virtud del nuevo acuerdo de negociación colectiva de siete años. Ha sido eliminada del programa de pruebas antidrogas, un proceso que comenzó durante la temporada 2019-2020, aseguró el periodista especializado en el NBA. Figuras como Kevin Durant, actualmente los Suns de Phoenix son reconocidos consumidores de cannabis y a lo largo de los años hablaron sobre la importancia que la liga tenga una política más abierta respecto a su uso. La marihuana es solo marihuana y no hace daño a nadie, ayuda a mejorar las cosas, no deberían ser ni un debate, llegó a declarar pues este personaje. Bueno, primeramente, ¿en qué méndigo te ayuda? En olvidarte nada más un rato, las broncas van a seguir. Las broncas van a seguir. Si tú la consumes porque te agarras el chongo con tu esposo o con tu esposa, pues obviamente nada más en que se te pasa el efecto, que es alrededor, yo considero, que de una hora a dos horas. Y bueno, ya vas a andar con antihambreado, ya vas a tener hambre y pues obviamente vas a seguir teniendo el mismo problema. Lo olvidaste, pero ¿qué ganaste, claro? ¿Qué ganaste con que te olvidaste nada más una hora, 60 minutos y ya sigues con la misma chingadera, con la misma bronca? O sea, ¿qué te la vas a pasar durmiendo para olvidarte siempre de esas babosadas o de esas broncas que tú tengas? Pues es ilógico. Es bien importante que aprendamos nosotros también a decir, sí, no me conviene, ¿por qué me conviene, por qué no me conviene? Y Estados Unidos no le interesa, a ellos les interesa la lana, les interesa que obviamente todos sean delincuentes, excepto la élite que domina los Estados Unidos. Es lo que no quieren ellos, pero si realmente ellos, como dijo el presidente mexicano, pues obviamente AMLO dice, no les importa, no les importa la salud del ciudadano, pues obviamente norteamericano, les interesa sus beneficios, sus intereses, conseguir, seguir haciéndose más rico, seguir, que vendan en sus tianguis, en sus, las llamadas estas, pues obviamente las armas de alto calibre, ¿para qué? Para que todo el ciudadano norteamericano esté preso y digan que obviamente también le echan la culpa al mexicano o al latino, que son los delincuentes. Pero ¿qué han hecho estos tipejos? Todos amenazan al país con invadirlo, que ya sabemos que estos siempre se han dedicado a eso, pero la gente como los apoya, babosa, que no se da cuenta, que no les interesa su vida, les perjudican, prefieren perjudicar a los demás que a ellos mismos. Pero continuamos, entonces decía que ayuda, ayuda y mejora las cosas, a mejorar cuáles cosas, cabrón, o sea, ni siquiera, ¿en qué, en qué, en qué mejoraron? ¿En qué se te olvidan nada más cinco, una, 60 minutos? ¿Tienes hambre? ¿Andas con los pinches labios bien resecos? ¿Tienes que, andas más crudo que si hubieras chupado? Entonces, ¿en qué pendejos beneficia? En la temporada 2020 se detuvieron los exámenes antidoping por el consumo de marihuana en los vestidores. Se hizo más presente Lamelobalt, Steven Nash, Ian Inverson y, bueno, Lebron, James, entre otros, son algunos de los nombres de referentes del baloncesto que han confesado a haber fumado cannabis o haber consumido lo que es conocido, como conocemos nosotros, la marihuana. Siempre decimos, la marihuana dicen, bueno, y considero que son igual, son natural, pero sin embargo no te ayuda en nada, no cambia nada, sigue la misma situación, no más que tú tragas eso y la gente que te incita a que hagas eso porque quiere verte débil, quiere verte así, porque sabe que eres un chingón, eres fuerte para no consumir chingaderas y no dejar esas mamadas de que digas tú, pues yo sin estas pendejadas yo puedo solo, puedo valer en proceso, puedo resolver, porque tengo mentalidad, resolver mis broncas. Por eso, por eso, pero sin embargo estos tipejos siempre te lo van a estar diciendo y les digo, Estados Unidos no les interesa pues obviamente esta situación de verse o sentirse o ellos no les interesa, ellos les interesa enriquecerse, ellos les interesa ganar más, ¿sale? Eso es lo que les interesa a ellos. Pues amigos, sin más por el momento nos despedimos y no olviden suscribirse, darle like, compartir, muchísimas gracias, nos vemos, nos vemos en un siguiente video, no olviden darle like, muchas gracias, Dios me los bendiga.